Martín, Martín, estoy tratando de entender los verbos separables y quedé de cama. Me dice una alumna y yo, por supuesto, me explicaron a mí que las clases las voy a conseguir desde boca a boca. Entonces me acuesto con esta alumna, le preparé un video, este es mi cama, para explicar lo que son los verbos separables. ¿Qué me hizo quedar a mí de cama? Estoy en shock. ¿Por qué? En Instagram, me pide amistad una chica, me dice, qué placer ser tu amiga, yo sé, no te amé, y yo, ¿y vos? ¿Cuántos años tenés? ¿Tenés hijos? ¿Sos casado? ¿Por qué querés saber eso? Dice, bueno, porque quiero ser tu amiga. Digo, mirá, suena bastante sospechoso, suena a estafa. Me contestó, es una estafa y Dios te salvó. Quedé en shock temblando las patitas así, como, no podés mantenerte en tu papel, estamos flirteando, podés decir, bueno, este, lamento que seas tan desconfiado. Ay, estos hombres, me retiro. No, 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 tenés que hacer el teatro del distanciamiento de Brecht, tenés que mostrarme que eras un preso. Vos te salvaste. Dios te salvó a vos. Si te encuentro, te mato. Bueno, vamos a, vamos a, además es la primera vez que me salgo de esta, que caí en tantas, que es un día histórico, se ve que algo hizo clic en mi cerebelo. Bueno, cerebro que hoy en día, hoy marca un antes y un después. Porque vos vas a entender, enterarte por menores de lo que son los verbos separables. Los freezer verbs en inglés son, por ejemplo, make up. Que no sirven muy pedagógicamente de una chota, porque ¿qué es make up? Puede ser inventar algo. Ah, you made that up. Puede ser maquillaje. Puede ser compensar. I will make it up to you. Así que, no sé por qué hay que refugiarse en inglés, que es supuestamente más fácil. Understand. Pararse abajo, que significa entender. Bueno. Supongamos que entonces el inglés nos va a servir señoramente de guía. Pensemos un poquito. Existen verbos en inglés. Por ejemplo, to see, que es ver. For see, es prever. Igual que en inglés. ¿No? Porque viene de before. ¿No? No viene Ricardo Ford. Claro que no. Bueno. Yo espero que a ustedes a este videito no les lleguen los sonidos de cloaca que tengo del baño del lado. Porque si no realmente vamos a tener dos vueltas. Pero quizás haya un efecto estereofónico que impida que las delicias del día... En fin. Los verbos separados en alemán son verbos que tienen un prefijo. Perdón. 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 Me quiero cortar la chata. Discúlpenme por el lapsus linguae. tuve un prejuicio prejuicio no prefijo como el prefijo del teléfono que se llama así porque porque va antes pre y porque está fijo y que significa fijo cuando hablamos de una palabra que tiene un significado que no importa donde pongamos esa palabra el significado permanece fijo tan es así o se dice tal es así baja para buscar en google si se dice tan es así o tal es así yo digo que se dice tal es así así como caldo de cultivo aunque escuché al conferenciante decir esto fue un campo de cultivo porque se ve que lo deduce en lugar de ver como carajo era bueno tal es así que los prefijos de los huevos separados en el man en realidad están compuestos por preposiciones que también tiene un significado fijo o sea esto es lo que yo no es que quiero explicar nada más porque eso agarra en un libro están mal explicado en los libros y los libros te obligan un poquito a aprenderlo como si fuera algo muy arbitrario y ya bastantes cosas arbitrarias hay como por ejemplo los géneros los artículos porque si la regla de las grandes afluencias son todas o sea los ríos son masculinos con unas pequeñas 513 excepciones carajo eso no es una regla y más excepciones bueno una gran mayoría de cosas así llenas de arbitrariedades hay que poner de memoria pero justo los valores pertenecen a la parte más mágica del idioma a la parte que tiene tanta creatividad que nadie la usa porque en el medio nadie quiere ser creativo nadie quiere ser original o si en el sentido etimológico dirá el origen pero no en el sentido innovador entonces lo más hermoso del idioma alemán que es la combinación posible la plasticidad tanto de los sustantivos por ejemplo doppelgänger como de los adjetivos por ejemplo wienen, fleißig como de los adverbios gerundinos por ejemplo de nicht zu spät kommende no sé qué o sea el no tan tarde viniente todo eso es para ellos bueno nadie lo quiere aprovechar los verbos también se pueden reforzar tiene el mismo sentido y además es como salpimentar una masa madre y eso es lo que hace el prefijo vamos ahora a la sintaxis del verbo el verbo va siempre a la segunda posición el prefijo va atrás de todo vamos a ver un ejemplo yo me levanto a las 7 de la mañana el verbo es aufstehen pero el auf va a ir al final de todo entonces sería ich te um dieben Uhr auf o sea yo me levanto a las 7 horas le no es el mejor ejemplo porque no existe el evanto que no signifique por sí mismo algo ¿me entienden ustedes? claro que no me entienden ustedes este video hay que hacerlo todo de vuelta bien tal vez me entiendan ustedes vamos a ponerlo a prueba una hora en el aire y si tienes 5.000 visitas y 3 me gustas lo vamos a dejar y bailo el hula hula me encantan las chicas que hacen las promesas esas si me das like me atrevo a me saco la tanguita como decía Noemí y Alan allá por 1840 antes de la invención de la rueda ustedes no habían nacido eran muy chicos pero había un problema que se llama hiperhumor decía después de la tandita me saco la tanguita todos se esperaban nunca nunca pudimos apreciarlo siempre había algo que lo impedía muy frustrante yo soy optimista yo soy cuando que es un mate digo no sí digo sí mate sí pero con azúcar para dulce estás vos o sea de la persona es optimista la gente pesimista es que es un mate dulce amargo como la vida ¿no? es como cuando no sé digo querés querés los fideos querés con queso rallado me dicen para rallado Martín esta voz bueno logros separables vamos a ver un ejemplo muy sencillo aus es siempre hacia afuera aus lender aus fuera extranjero in ein ein es hacia adentro an o ein son ingresivos y un es con una idea de circularidad entonces ziehen es tirar está bien que es un verbo que significa otra cosa sich anziehen es vestirse ich zie mich an ich zie mich aus yo me desvisto o sea vamos a meterle complementos de predicado ich zie mich heute morgen mit meinen besten rabatten an y si fuera aus es lo mismo pero que me lo saco an que me lo pongo aus que me lo saco y un que hago una mud cambio de ropa ich werde mich jetzt um ziehen que puede ser mudarse de casa o cambiarse de ropa parecido bueno no era tan sencilla esta explicación porque me recontra en cada genio de hacerla pero pero este quizás algo algo quede ¿no? como era enseña enseña que siempre hago que mi gran maestro me lo transmitió el del dolce vermiente se llama entonces si yo me subo a un colectivo en alemán como sería como sería ich steige ein steigen solo es escalar trepar por ejemplo steige einen berg escala una montaña pero me subo un colectivo me entrepo y me bajo el colectivo ich steige aus ich steige vom bus aus y si yo viajo en más de un colectivo ich fahre in bussen suena viajo en tetas porque es muy parecido para bussen que bussen si digo viajo hago trasbordo combinación ich steige um ich steige en la nächste bushalterstelle um uneme dan y uban me bajo en la parada yo te bajo la parada te la bajo es así es así cuando una de las clases alemán se deserotiza espero que les haya sido de enorme utilidad es decir lo bueno de los verbos separables es que se pueden no tienen que estar viviendo juntos siempre y gracias a Alfonsín que ahora arden en los infiernos porque la iglesia los comulgó a él a Estoraños todo lo que votaron en la ley del divorcio en 1985 también esa no era la lección que queríamos dar pero sobró tiempo porque faltaron los chistes que teníamos preparados que eran lo mejorcito de lo mejorcito pero bueno Dios te salvó de mis chistes